y colina dice pero vizquel venía con una con una tendencia mejor aparicio año a año una es verdad mejor claro claro es que ok toquemos el tema lo que pasa ok es que tú vienes con una tendencia tú vienes con un favoritismo tú vienes llegando inclusive allá a los bordes de que puedes inclusive una tendencia está mejor en su momento si el car martínez que el car martínez ok qué pasa que eso iba subiendo cuando llega el problema con su esposa se hace público el problema de su divorcio ahora con el problema de su divorcio con el tema de su divorcio se abre a la luz pública un problema personal un problema legal personal entre una pareja que no tiene nada que ver con la parte deportiva no tiene nada que ver ahora bien no tiene nada que ver pero estamos hablando de que debe ser un ejemplo de integridad en el salón de la fama un hombre que va a entrar al salón de la fama debe tener debe ser íntegro en los últimos años en los últimos años con taikov eso no aplicó pero bueno debe ser íntegro verdad este y y todas esas cosas influyeron ahora bien después de que a nivel legal verdad omar vizquel sale y declara y aquí ustedes lo pueden ver en el canal de club 11 11 una declaración exclusiva omar vizquel con nosotros y dice mi problema legal con mi ex esposa está resuelto el juez decidió a mi favor ella fue una calumniadora mi ex esposa me hizo daño públicamente entonces cómo queda esa matriz de opinión de ciertos votantes y lo que ha pasado en los últimos años es que muchos de esos votantes dicen yo no me meto en eso prefiero votar por otro y terminan votando entre comillas por un muerto como escorrol no estoy diciendo que escorrol en ese es un muerto pero si digo que no merece el salón de la fama al menos claro mi criterio al menos en pero si hay un criterio salón de la fama actualmente que no merecen un puesto en el salón de la pero ese es tu criterio ese es mi criterio ya está es que lo que yo quiero decir es que hay que respetar el criterio del otro si el criterio de juan bené es que no considera que que omar vizquel reunió los méritos para ser el mejor en su posición de su época de su era y el esgrime principalmente que el guante de oro no tiene prestigio como premio se le respeta correcto correcto porque porque así como algunas veces nosotros hemos dicho porque no lo vamos a negar que hay jugadores o sea el guante de oro realmente sea sea mal entregado a muchos jugadores hay jugadores que tienen en sus vitrinas un guante de oro cuando no han jugado ni 60 juegos en la posición esa temporada totalmente entonces eso le resta a los 11 guantes de oro de vizquel algo obviemos los guantes de oro centrémonos en los números centrémonos en los números su porcentaje de fildeo su cantidad de ni jugados sus doble play sus asistencias como campo corto la cantidad de temporadas que jugó etcétera 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 eso creo yo que es el aval de vizquel totalmente es el aval estamos hablando cuando mira y yo te voy a dar el mi aval de vizquel si para entrar en el salón de la fama tú tienes que ser un fuera de línea un fuera de liga un como dice carlos vargas fuera de liga dice carlos vargas un extraordinario pelotero en la vida y como dice nelson nelson paz dice yo no veo a los votantes del salón de la fama de la nba con ese cuento moralista como lo son los votantes de la mlb de acuerdo con eso pero fíjate cuando yo no estamos hablando de que para entrar al salón de la fama tú tienes que ser el mejor el mejor en tu era eso es siempre ese siempre ha sido un un pedacito de oración que siempre se ha quedado conmigo y eso me lo dijo un viejo votante hace muchos años atrás que me dijo simple el criterio es el mejor en tu era listo omar vizquel es el líder de todos los tiempos en porcentaje de fildeo como campo corto el líder en todos los tiempos a que usted no dice que usted va a decir que el porcentaje de fildeo no es una estadística perfecta que el uzr es mejor que los guantes de oro no sirven hermano pero usted es el mejor en una categoría en la historia y para mí la segunda la segunda categoría más importante es que después de albert pujols que apenas eso fue un récord quebrado hace dos años omar vizquel era o llegó a ser en su momento el latino con más juegos jugados en la historia de las grandes ligas y eso habla de consistencia y la consistencia se premia entonces para mí yo te yo te doy el tema de la consistencia de 800 bits esas tres son más que condiciones irrefutables para ser el mejor en su era yo te doy yo te doy la 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 de los juegos jugados sin sin que sea latino sin que sea latino o viemos la bandera o viemos el nacionalismo viemos la la región tuvo en el caso en el caso de los juegos jugados yo creo que él pero ya da un plus porque bueno porque está haciendo dentro de dentro de no pero es que sólo es bastante no lo toman en cuenta sí pero tú sabes lo que es tú sabes lo que es para un pelotero latino jugar casi tres mil juegos jugar tres mil y pico de juego en grandes ligas obviamos de eso olvidémonos de eso bueno eso es no de las que es para un maracucho un venezolano trabajar 15 años en y es bien te lo devuelvo si 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 no tiene no tiene no para ti si para mí también pero no vemos que es venezolano que es maracucho nada trabajo 15 años ahí jugó 24 años de grandes ligas eso no no lo pongamos como que hay el caraqueñito que tuvo que dejar su y su mamá que no hablaba el idioma que se vino aquí ya le tocó la más difícil y la abregó y la hizo y ya o ya ya no pasa nada con eso o sea ese papel de víctima y hay que dejarlo atrás porque entonces después dicen hay que la xenofobia y la no sé qué cosa si nosotros mismos no discriminamos entonces ahí donde caemos la categoría si en ese sentido si ahí te doy te doy un punto te doy un punto porque bueno porque muchas veces es estoy de acuerdo que es una se convierte en una auto discriminación claro